La Corte Suprema advierte la instrucción del Ministerio Público de solicitar prisión para las personas que cometen delitos y no acreditan su identidad, obliga solo a los fiscales, los jueces, que están obligados a aplicar la ley vigente. El ladrón que robó un vehículo con un bebé de 11 meses en su interior tenía un largo historial de 30 detenciones anteriores, esta vez quedó en prisión preventiva. En cada región del país se va a conformar una mesa de acompañamiento para ayudar a los empleadores y trabajadores a implementar la ley de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. En todo el país ha comenzado a operar un nuevo criterio. Cada vez que una persona es detenida por cometer un delito y no acredita fehacientemente su identidad, la Fiscalía pide ampliar la detención para intentar acreditar su identidad. Y en caso de ser necesario solicitan prisión preventiva. Esto aplica para ciudadanos chilenos y extranjeros, pero es una instrucción para los fiscales, que no obliga a los jueces de garantía. Ellos se remiten a aplicar la ley vigente. Hemos escuchado parlamentarios de distintos colores políticos apoyar esta medida, pero hasta ahora no han presentado ningún proyecto de ley en ese sentido. En esta materia, como en tantas otras, el Parlamento tiene la palabra. Después del crimen del motorista de carabineros Daniel Palma a manos de ciudadanos venezolanos que le dispararon en el rostro, la Fiscalía decidió endurecer su criterio ante los migrantes indocumentados que cometen delitos. Todos los fiscales de la región metropolitana van a solicitar que aquellos extranjeros cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales fehacientes, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento. Pero la presión de parlamentarios de todo el país fue tal que el Consejo de Fiscales se reunió para ampliar la medida más allá de la capital, a todo Chile, y se levantaron algunas críticas. La migración no es un delito. Eso lo señala la ley. En ese sentido no corresponde en ningún caso la detención preventiva. Desde la Defensoría vamos a promover el registro de todos los extranjeros y vamos a promover que se presenten tanto a la Fiscalía como a las demás entidades para que se les enrole, particularmente en el registro civil, para que enrolen sus datos de identidad. Porque los migrantes no somos delincuentes. Pero la instrucción de la Fiscalía apunta a quienes han cometido un delito. Y el objetivo de mantenerlos detenidos es para intentar determinar su identidad y resolver el curso del proceso judicial. El ingreso irregular al país es un riesgo para la seguridad interior del país. No tenemos información de quiénes son, ni dónde están, y por eso estamos en un trabajo que vamos a iniciar en los próximos meses, como anunció el secretario, de empadronamiento de estas personas. Es muy importante que las personas imputadas por delito que no tienen documento de identidad puedan ser enroladas. Vale decir que podamos conocer su rostro, sus manos y tener su identidad. En ese sentido el trabajo que está haciendo la Fiscalía y la Bajaque se le dio a esa instrucción es una necesidad muy importante y creo que nos va a ayudar a identificar a todas las personas que han cometido delitos que tienen una situación de irregularidad. Estamos hablando de una persona detenida que oculta su identidad y que no podemos saber si efectiva o que no se ha sometido a las normas de enrolamiento nacionales. Todo lo que ustedes han tenido que pasar cuando obtienen un RUN y ponen sus huellas para poder obtener un carnet. Esas personas pedir la ampliación de la detención para los efectos de poder enrolarlo o determinar su identidad. Y si como consecuencia de aquello no es posible determinar de quién se trata, por lo tanto no podemos saber si tiene un proceso pendiente, no podemos saber si tiene una orden de detención judicial también pendiente, en ese caso los fiscales van a, cuando formulen cargo, insisto, por crimen o simple delito, van a solicitar su presión preventiva porque existe un peligro de fuga. Se trata de una persona que no sabemos cómo se llama, no sabemos dónde vive, no sabemos a qué se dedica, no sabemos a qué trabaja, no sabemos de dónde viene. ¿Y qué está ocurriendo en los juzgados de garantía? Por ejemplo, en Copiapó, tres ciudadanos colombianos fueron detenidos por microtráfico de drogas y una mujer por cohecho. Habían ingresado de manera irregular a Chile y no tenían RUT provisorio. La Fiscalía solicitó ampliar su detención por tres días para intentar determinar su identidad y el Tribunal accedió a la petición. Pero en la región del Bío Bío la situación terminó de otra manera. Carabineros detectó un vehículo circulando con patente falsa. Al realizar un control, la policía detuvo a todos los ocupantes. Eran cuatro ciudadanos venezolanos. Uno de los imputados conducía un vehículo cuya patente trasera era falsa y se trataba efectivamente de un vehículo robado. En virtud de aquello se detiene tanto al conductor como a las otras tres ocupantes del mismo, todos de nacionalidad extranjera y pasan a control por el delito de receptación de vehículo motorizado del conductor por conducir con placa patente falsa. Se solicitó en principio la ampliación de la detención, atendido de que no contaban con un RUT provisorio. No fue acogido por el Tribunal señalando de que tenían pasaporte y DNI. La Fiscalía formalizó a los ciudadanos venezolanos por receptación y al conductor le sumó otro delito por conducir un vehículo a sabiendas de que la patente estaba adulterada. El fiscal solicitó la prisión preventiva por peligro de fuga, pero el Tribunal de Garantía no accedió. No es un criterio legal, sino que es un lineamiento interno del Ministerio Público y eso implica tres cosas. Primero, que cada una de estas causas tiene una resolución individual y en consecuencia en algunos casos es posible que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias. Por ejemplo, el tipo de delito, su eventual peligrosidad, etc. Obviamente, si después hay una legislación al respecto, entonces se tenderá a uniformar la decisión en esas situaciones o en esas circunstancias. Es distinto hacer una instrucción a los fiscales que hacer una ley y en consecuencia cuando haya un texto propuesto y si se nos pide la opinión, por supuesto que nosotros la vamos a dar. Los extranjeros indocumentados que cometen delitos tienen que quedar en prisión preventiva y aquí hay un llamado también a los tribunales del país a uniformar el criterio frente a estos hechos. En Santiago quedan detenidos, en Concepción lamentablemente son liberados. Podrá apelar la Fiscalía a la Corte de Apelaciones respectivo, pero en el fondo hay que unificar un criterio que es de sentido común. Un juez está obligado a cumplir estrictamente lo que la ley manda. Por ahora, la doctrina valencia de solicitar prisión preventiva a un extranjero indocumentado que comete un delito es solo una instrucción para los fiscales. La Corte Suprema advirtió que si el objetivo es que los jueces adopten este criterio, debe quedar escrito en una ley. ¿Quién tiene la palabra entonces? Los parlamentarios, los senadores y los diputados. En Iquique, un hombre de 24 años aprovechó el momento en que una conductora bajó de su vehículo para robarlo y escapar a toda velocidad con una bebé de 11 meses en su interior. La niña fue abandonada después en una feria libre y fue entregada por los locatarios a carabineros. La PDI detuvo al responsable y tiene un historial de más de 30 detenciones. Esta vez quedó en prisión preventiva. Iquique TV con el informe. La Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones en un trabajo mancomunado con el Ministerio Público detuvieron a un hombre de 24 años de nacionalidad chilena como el responsable del robo del vehículo con una bebé de 11 meses en su interior, lo que provocó gran preocupación este lunes en Iquique. En cuanto tomamos conocimiento del hecho, se dispuso en forma inmediata la salida de todo el personal que estaba disponible con la finalidad de poder ubicar fundamentalmente a la menor. Afortunadamente apareció en buenas condiciones. Se logró establecer que en algún momento el vehículo se desplaza hacia la comuna de Alto Hospicio. Una persona muy conocida por la justicia. Él tiene antecedentes penales relacionados con formalizaciones, causas actualmente vigentes por microtráfico, algunas causas en las cuales estaba siendo investigada en un sujeto de interés, un blanco de la Brigada de Robos de la PDI, en cuanto a otros delitos de las mismas características. Eso permitió que con ese antecedentes, siendo una persona conocida de la Brigada, pudiera avanzar rápidamente, prácticamente en ocho horas, todas las diligencias investigativas de distintas características que permitieron dar su ubicación, ser identificado y en hipótesis de desplanancia, ser detenido. Con un historial de más de 30 detenciones y la medida cautelar de arresto domiciliario que el detenido estaba incumpliendo, se le suma que en redes sociales se lucía portando armas. Ha tenido un perfil abierto en el cual se pueden observar imágenes, tales como exhibición de armas, aparentemente armas de fuego, con miras láser, algunos elementos que tienen que ver con droga, de hecho en su domicilio fue encontrada droga, de manera que también pasará por un delito de tráfico, en nuestra opinión. Se logró ubicar en el domicilio de esta persona las vestimentas con las cuales él comete el delito, vestimentas que están registradas también en las cámaras y en los videos de seguridad, lo que junto a otros elementos de prueba, permiten posicionarlo en el sitio del suceso como autor material del delito. La ley estima como intimidación cuando, por ejemplo, a propósito de esta ley anteportonazo, se fractura un vidrio. Si para robar un vehículo me fracturan un vidrio, se entiende intimidación. Si es que me llevan con los autores del hecho al interior de mi vehículo, sea un bebé, un adulto, un menor, es robo con intimidación. Esa es la figura penal que hoy día queremos presentar. No la hemos presentado anteriormente en la región. El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar de prisión preventiva del individuo identificado con las iniciales JAGM por los delitos de robo con intimidación, sustracción de menor y tráfico de drogas. Viajamos a la Araucanía. Durante la mañana, dos ataques incendiarios afectaron a las comunas de Lumaco y Coyipulli. Trece vehículos forestales fueron destruidos por el fuego. Carabineros desplegó un operativo con apoyo aéreo para dar con los responsables. Uno de los ataques fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. Universidad Autónoma Televisión con el informe. Los atentados ocurrieron en un lapso inferior a nueve horas. El primer ataque incendiario en el Fundo San Patricio, un campo de mil hectáreas que está emplazado en la ruta que une las comunas de Lumaco con los sauces en la provincia de Mayeco. Los atacantes quemaron vehículos de transporte de personal, camiones y maquinaria. En total, once equipos de trabajo forestal fueron destruidos. El campo tenía vigilancia de carabineros. A rostro cubierto, fortando armamento, proceden a intimidar a un grupo de trabajadores de una empresa de la región, los cuales posteriormente incineran aproximadamente once vehículos, entre ellos excavadoras y camionetas. Las medidas de protección lo que hacen es defender la vida de las personas y la integridad física de las personas. Pero este atentado fue a más de cinco kilómetros del lugar donde había una medida de protección en un predio que es de más de mil hectáreas. Este atentado fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. Posteriormente, encapuchados armados, interceptaron dos camiones forestales en la ruta R49 que une Curaco con Pemehue en la zona rural de Coyipulli. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si es ahí donde atacan. Bueno, vamos donde atacan y vamos a perseguirlos. Tengamos todos los medios. Hay medios. Porque de lo contrario, en definitiva, no estamos haciendo lo que corresponda. Acabamos de aprobar el estado de excepción. ¿Para qué sirve el estado de excepción si en definitiva no somos capaces de controlar donde permanentemente ocurren los ataques terroristas? El tercer ataque ocurrió en la ruta que une Victoria con Curacautín. Un grupo armado realizó disparos y quemó dos casas en el fondo Santa Corina, donde carabineros cumplen rondas periódicas y una medida de protección nocturna. Exigimos al gobierno explicaciones respecto de esas estadísticas que dicen que la violencia baja a la Araucanía y que hay menos atentados. A diario existen atentados, robos, violencia, corte de camino. Hoy día, nuevamente, otro atentado en la provincia de Mayeco. Con estos ataques, se elevó a 40 el número de atentados incendiarios este año en la Araucanía. Queda menos de un mes para la elección de consejeros y consejeras constitucionales. Ponga mucha atención a lo siguiente. El domingo 7 de mayo Chile va a vivir una nueva elección en el camino hacia una nueva constitución política. Y atención, el voto será obligatorio para 15.150.572 personas mayores de 18 años. Se acaba de establecer en la constitución que el voto va a ser obligatorio para todas las demás elecciones en el futuro. Cervel tiene la obligación de denunciar a los juzgados de policía local, las personas que no votan, y ellos arriesgan multas que van desde media UTM hasta tres UTM. El 15 de abril, el Servicio Electoral va a publicar la mesa y local de votación de cada elector, y además dará a conocer la lista de vocales de mesa. Desde el 17 al 21 de abril, las personas que no puedan ejercer esta labor podrán presentar sus excusas. Mientras, ya está en marcha la franja electoral de televisión rumbo a la elección del domingo 7 de mayo, cuando los chilenos y chilenas van a elegir a los 50 consejeros y consejeras constitucionales que serán los encargados de revisar la propuesta de texto constitucional redactada por la Comisión de Expertos. Somos Arcatel, la Asociación Regional de Canales de Televisión. El 1 de mayo, Día del Trabajador, el presidente Gabriel Boric va a promulgar la ley que reduce la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales. La tramitación demoró seis años y un mes en el Congreso, en un largo proceso para avanzar en la flexibilidad y gradualidad de esta normativa. Ahora el mandatario le encargó al Ministerio del Trabajo que en cada región del país conforme una mesa de acompañamiento. Para entregar asesoría a empleadores y trabajadores para ir ajustándose a la ley de 40 horas semanales. Durante estos meses vamos a estar trabajando acá desde el Ministerio para ir acompañando tanto a los sindicatos, a los empleadores como también a las pymes, que este proyecto que sabemos que es una excelente noticia para el país, simplemente de buena manera, aquellas empresas que quieran adelantar la reducción de jornada, aquellos sindicatos que tengan dudas de cómo se implementa la ley, pero así también todos los trabajadores y trabajadoras que van a requerir de una serie de cambios que se vienen a partir de este proyecto, van a tener al Ministerio, a la Dirección del Trabajo y a todos los organismos relacionados para que este proyecto signifique una reducción de jornada efectiva y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras se vean resguardados a partir de esta reforma. Las empresas que se puedan anticipar, esto es muy bienvenido, porque el Código del Trabajo constituye un piso mínimo de derechos laborales, por tanto si se avanza en reducir antes la jornada va a ser muy bienvenido, pero las empresas que requieran un periodo de implementación mayor van a contar con esta gradualidad de cinco años durante los cuales se va reduciendo paulatinamente el tiempo de jornada. A no bajar los brazos se nos vienen grandes desafíos, no solamente las 40 horas que prontamente vamos a promulgar, tenemos otra tarea importante que también ha esperado por mucho tiempo la ciudadanía, como la reforma de pensiones. Tenemos el desafío de a fin de año tener un proyecto para el Sistema Nacional de Cuidados que también está muy relacionado con el tema de cómo nos vamos cuidando entre todos y todas y la corresponsabilidad. Tenemos el desafío del Royalty Minero, el salario mínimo que estamos en conversación para poder tener buenas noticias también desde el Ministerio del Trabajo. Este miércoles el presidente Gabriel Boric viajó a la región de Arica y Parinacota para iniciar una visita de trabajo. Pausa y regresamos de inmediato, no se vayan. Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte Familiar Permanente, un beneficio que llegue este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. 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 Un colchón siempre ayuda a amortiguar esos meses difíciles. Aporte familiar permanente, un beneficio que llega este año de manera doble para aliviar aún más a muchas familias chilenas. Infórmate sobre el segundo pago en www.aportefamiliar.cl Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Avanzamos hacia la época más fría del año y seguimos en pandemia. El Ministerio de Salud estima que este invierno tendremos mayor circulación de virus respiratorios como la influenza y el propio COVID-19. Atención, en el último día cuatro personas fallecieron y 1.084 se contagiaron de COVID-19. Recuerde que en todo el país continúa la campaña de vacunación gratuita, tanto contra la influenza como contra el COVID-19. Lo que son específicos para la vacuna de la influenza son personas mayores de 65 años, embarazadas en cualquier estadio del embarazo, niños entre seis meses y quinto básico, independiente de la edad que tengan en quinto básico. Estos son los grupos de edad que son objetivos para la vacuna de la influenza. En el caso de la vacunación de la viva lente para el COVID-19, son todas las personas mayores de 50 años, con un principal énfasis en los mayores de 60 años, que es donde sabemos que el riesgo es aún mayor. En la región de Los Lagos, la cobertura de la vacunación ha avanzado lentamente. Por ello, anuncian que van a retomar los operativos de vacunación en lugares públicos a través de un vacunatorio móvil. Vertice TV nos explica. La autoridad sanitaria informó el reforzamiento del plan de vacunación con la fórmula para el COVID-19 y contra la influenza para las poblaciones objetivas, principalmente grupos de riesgo, embarazadas, población adulto mayor y enfermos crónicos. Según datos de la Seremi de Salud, el proceso está por debajo de la media nacional, por lo que se aplicarán una serie de estrategias que hace forma tal de llegar a los distintos puntos del territorio con los centros móviles de vacunación. Nosotros retomamos fuertemente nuestro plan de despliegue territorial en torno a la vacunación y en nuestra campaña Vacúnate con la Dupla queremos llevar a la población todos nuestros dispositivos extramurales. Vamos a estar acompañándolo en eventos masivos y lo que queremos es llegar a que ustedes, cierto, tengan la oportunidad de tener la vacuna en sus espacios habituales. Según el último balance semanal de la Autoridad Sanitaria, durante los primeros 7 días del mes de abril, en la región de Los Lagos se registraron 159 nuevos contagios de COVID-19 en la zona. Por ello, se reforzará el llamado a la inoculación, instalando el centro de vacunación móvil en diferentes puntos de afluencia en las distintas comunas de la región de Los Lagos. En Punta Arenas, a pesar de que los estudiantes del Liceo María Betty no estaban de acuerdo con la instalación de un CESFAM provisorio en el patio de su colegio, finalmente, luego de varias conversaciones, accedieron a esta iniciativa porque va a entregar atención médica a todos los vecinos de la población 18 de septiembre. Y TV Patagonia nos cuenta. A finales de marzo, este era el ambiente que se vivía en el Liceo María Betty. Estudiantes manifestándose por la instalación de un container en el patio de su colegio. En el presente, se vive una realidad diferente. Se anunció que se llegaron acuerdos para la construcción del CESFAM provisorio 18 de septiembre en parte del patio del Liceo. Desde el colegio, aseguran que los estudiantes lograron empatizar con la causa a través de las charlas que se realizaron. Quiero felicitar a todas las personas que siempre estuvieron en las mesas de diálogo y también en especial a mis estudiantes, a los estudiantes del Liceo que mostraron una gran calidad en el sentido de pasar de un periodo en el cual no querían escuchar razones a finalmente lograr escuchar, entender, compartir y empatizar. Este CESFAM provisorio será instalado en el mismo lugar que estaba previsto, con la misma cantidad de metros cuadrados contemplados con anterioridad. Son varios containers los que se instalan en el lugar. Eso todavía no va a ocurrir. Eso va a ser aproximadamente entre 20 y 30 días más. Estos containers hoy día se están preparando en la maestranza del contratista y en paralelo se va a dar inicio al cierre perimetral del espacio que se va a ocupar en parte del patio del Liceo que eso seguramente va a comenzar en los próximos días. Un gran avance que beneficiará a todos los vecinos de la población 18 de septiembre. Ahora viajamos al sur a la región de Aysén. Coyhaique ya registró la primera preemergencia ambiental del año. Si bien el pronóstico daba cuenta de una buena calidad del aire, rápidamente apareció una densa capa de humo. El uso de leña húmeda, las bajas temperaturas y la falta de ventilación son parte de las causas. Santa María TV nos explica. La Ceremi de Medio Ambiente en la región de Aysén confirmó el primer episodio de preemergencia ambiental en lo que va del año para la ciudad de Coyhaique y su zona saturada. La noche del lunes se emitió pronóstico de buena calidad del aire. Durante la mañana debió ser modificado, pues los índices de material particulado fino 2,5 en el ambiente superaron los 110 por metro cúbico. En consideración a la escasa ventilación sumada a las bajas temperaturas que hubo, en ese sentido se recuerda a la ciudadanía en la medida de lo posible realizar actividad física de baja intensidad, no utilizar más de un artefacto a leña por vivienda, no emanar humos visibles desde los distintos calefactores, es decir, tener un buen cuidado de la leña que se está consumiendo en caso de ser así, y por supuesto tener los aparatos con suficiente mantención y utilizar leña seca y no leña humedad. La situación regional en materia de calidad del aire es compleja. De hecho, a la situación que enfrenta desde hace años Coyhaique, se ha sumado Puerto Aysén, que ya fue declarado como zona saturada y está en pleno proceso de elaboración del que será su plan de descontaminación ambiental. A ello se suma Cochran, que ya cuenta con equipos de medición de material particulado, muestreo que de ser negativo, convertirá a esta ciudad en la tercera con problemas medioambientales. Estamos trabajando activamente con el municipio y su consejo municipal para poder llevar a buen puerto la ordenanza de leña que está comprometida y mandatada por el plan de descontaminación, y que esperamos que pueda ver la luz prontamente, por cuanto nos va a permitir hacer una transición necesaria, sí o sí, desde la realidad actual que tenemos, especialmente en el sector encargado de la producción leñera, hacia lo que va a ser la ley de biocombustibles sólidos, que como ustedes saben ya está dictada, ya es ley de la República y que está en proceso de elaboración de sus respectivos reglamentos. Se espera que durante el transcurso de las próximas horas la calidad del aire de la ciudad de Coyhaique varíe, por ello y tal como lo establece el sistema de medición, no se puede hablar de que Coyhaique estuvo en preemergencia ambiental durante toda la jornada, sino que solo en algunas horas. Se revisarán las cifras de las estaciones de monitoreo y con ello, se podrá ratificar a qué nivel de calidad del aire se llegó. En Los Lagos, el proyecto Crea Turismo a cargo de Corfo invita a los turistas a vivir experiencias únicas para conocer la cultura, el arte y el patrimonio de cada territorio. Esta iniciativa es gratuita y pueden postular empresarios y emprendedores turísticos y culturales. Canal 5 de Puerto Montt nos explica. Fortalecer el ecosistema turístico, cultural y creativo en la región de Los Lagos es uno de los objetivos de Crea Turismo, un programa de la línea Dinamiza de Corfo ejecutado por la empresa especialista en turismo Square Consultores, en colaboración con la Cámara de Turismo y Cultura de Futillar. Lo más importante es fortalecer las culturas locales, la salvaguarda de los patrimonios de los territorios donde están insertas, es la forma de avanzar en economías sustentables, sostenibles en el tiempo y con cuidado y respeto a los territorios donde están. Este programa busca potenciar el emprendimiento sostenible en torno a las industrias creativas, contribuyendo a dinamizar el sector en la provincia de Llanquihue, un modelo conocido como turismo creativo, que permite a los visitantes sumergirse en experiencias auténticas y significativas. Se constituye un conjunto de iniciativas que hoy día también buscamos articular para que de manera congruente y relevando los aprendizajes de estas instancias permitan generar nuevas iniciativas que tengan una cobertura ya de carácter regional y permitan en último término diversificar la matriz productiva, diversificar la oferta turística y rescatar el patrimonio y cultura que es tan rico en nuestra región. Nos hemos propuesto poner en la cadena comercial los productos turísticos que podamos desarrollar con este CREA Turismo. En torno al turismo creativo hemos hecho una apuesta, apostamos a que la región de Los Lagos es una de las regiones que tiene más desarrollado este nivel y este tipo de iniciativa que nos interesa poner en la cadena comercial del tour operador. Con eso estamos apostando a que los productos que conformemos dentro del proceso formativo, los workshops, los talleres puedan quedar en esta cadena comercial y ser ofrecidos a nivel nacional y también, por qué no decirlo, internacionalmente. El programa de formación es totalmente gratuito y pueden postular empresarios y emprendedores de las industrias turísticas y culturales, además de personas que cuenten con una idea de negocio vinculado al turismo creativo de la provincia de Yanquihue y la comuna de Puerto Octay. Las postulaciones están abiertas hasta el 14 de abril y se realizan a través de la página web www.crea.com. www.crea-turismo.cl Sigue la investigación por violaciones a los derechos humanos durante el llamado a estallido social. La fiscal de alta complejidad, Jimena Chong, está a cargo y ha interrogado, entre otras exautoridades, a los exministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. Y este martes y miércoles, por largas horas, el expresidente Sebastián Piñera fue interrogado en calidad de imputado. Según la fiscal, el exmandatario no se acogió al derecho a guardar silencio y respondió todas las preguntas. Nos despedimos, recuerden que pueden visitar nuestra página web. Estamos en www.portavoznoticias.cl y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.